Hola chicos, bienvenidos a mi entrenamiento de purismo. Estoy en el gimnasio Globo Lely. El purismo es una disciplina que está compuesta de rutinas de diferentes elementos que incluyen gimnasia, bailes, saltos, también elementos de construcción que son las cosas en las que subimos, tiramos a puristas en el aire, sostenemos a puristas también y son rutinas más o menos de 3 minutos cada una, a 2 minutos y medio y también en algunos casos hacen puras y apoyando a sus instituciones o en algunos casos como aquí en los gimnasios no están compuestas de puras. Bueno chicos, yo estoy en purismo hace año y medio por ahí y bueno, a mí me gusta mucho el purismo porque es una disciplina y porque yo entreno y me hace hacer más flexible y aprendo muchas cosas y además me ayuda a ir a competencias internacionales. Este equipo que se llama Galaxy, así como otros equipos que tenemos en el gimnasio, han ido a competir afuera del país y han tenido muy buenos resultados. Fuimos a participar a un campeonato que es de la compañía UCA en Estados Unidos este año y tuvimos muy bonitos resultados, fue una bonita experiencia para nosotros. Bueno chicos, una de las posiciones más importantes para purismo son ahora va para adelante, ahora va para atrás y arco y flecha. Bueno pueden venir aquí al gimnasio y pedir información, nosotros los vamos a colocar en el nivel en el que les corresponda, nosotros estamos interesados en que cada atleta que venga acá pueda avanzar en el nivel y pueda progresar conforme le corresponda, entonces los metemos en el nivel en el que están en este momento y conforme van progresando en el nivel vamos a ir pasándolos de equipo en equipo y así pueden progresar. Para que un chico sea atleta debe ser muy disciplinado, debe tener una buena alimentación, debe tener papás que lo apoyen mucho y venir a entrenar mucho. Bueno chicos a mí me encanta el purismo y además yo les invito que ustedes vengan acá a practicarlo si les gusta y yo quiero que ustedes busquen una disciplina que les guste y la hagan y además chicos yo me tengo que ir a entrenar ahora, así que chao. ¡Gracias!